La creación lo proclame La autoridad y el poder son para nuestro Dios En su presencia adoran, cielos y tierra proclaman Digno de la adoración, es nuestro Rey Jesús Ven adoremos al Rey, la creación lo proclame La autoridad y el poder son para nuestro Dios En su presencia adoran, cielos y tierra proclaman Digno de la adoración, es nuestro Rey Jesús Los redivinos se mostraron, todo mundo adoró Al que está sentado en su trono de autoridad Como voz de multitudes, como voz de fuerte mar Como voz de grandes sueños, que decía Aleluya, nuestro Dios poderoso reina 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 Tu reina Señor En su presencia adoran, cielos y tierra proclaman Digno de la adoración, es nuestro Rey Jesús Los redivinos Los redivinos se mostraron, todo mundo adoró Al que está sentado en su trono de autoridad Como voz de multitudes, como voz de fuerte mar Como voz de grandes sueños, que decía Aleluya, Aleluya, nuestro Dios poderoso reina 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 Amén Aleluya, nuestro Dios poderoso reina 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 Aleluya, nuestro Dios poderoso reina. Aleluya, nuestro Dios poderoso reina. Aleluya, nuestro Dios poderoso reina. Amén. Reina, Señor, nuestro corazón. Tu reina, Señor, tu reina, Señor. Aleluya. Aplaudimos al Señor con alegría. Gracias, Jesús. Aplaudamos.